Soy vecino y nacido en El Callao, y me siento orgulloso del lugar donde están mis familias, donde están mis vecinos. Queremos unir esfuerzos para recuperar la identidad de El Callao. Con ustedes daremos capacitación y daremos las oportunidades sociales de trabajo para desarrollar. Queremos que ya no nos regalen pescado, queremos que nos enseñen a pescar para desarrollar. Tú, hermano vecino, asumamos ese compromiso cívico de hacer la transformación social de El Callao, haciendo una gestión honesta, gestión por resultados. Unidos con nuestros vecinos, haremos una gestión honesta, eficiente y eficaz. Este 7 de octubre, marquemos el barco de Portí Callao. Manos limpias, trabajaremos con todos nuestros vecinos.